¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy pero muy bienvenidos a un programa más del podio. Un programa destinado a todos los fanáticos del deporte motor. Vamos a comenzar con la primera nota que tiene que ver con un piloto bandeño que participó de las ediciones 2018 y 2019 del Rally Dakar. Actualmente está compitiendo en el Campeonato Argentino de Navegación. Nosotros hablamos con él cuando finalizaba una de las etapas de este gran campeonato que ya tiene una trayectoria importante y nos comentaba, Luz, las sensaciones de competir en su tierra natal. Bien llegadito. ¿Cómo te fue? Hola, buenas tardes. La verdad que estuvo duro más de lo que me imaginaba. La navegación estuvo con algún grado de complicación. Me perdí un par de puntos, pero de White Ponds. Pero bueno, los pude hacer a todos. Nada bien. Contento de disfrutar y de nuestra tierra. Bueno, ¿cómo es vivir el público santiagueño? La verdad que me sorprendió la cantidad de gente en toda la etapa. Me sorprendió para bien porque en todo el interior que estuvimos recorriendo, la verdad que mucha gente y mucha alegría. Recibiéndonos a vernos pasar, así que nada. Súper contento. Ayer a disfrutarlo en la plaza también, en la rampa de largada. Sí, la verdad que es una fiesta. Hay que agradecer a la municipalidad y al gobierno de la provincia que hace posible esto para traer y a nuestra gente del interior que conozca lo que son estas cosas. Bueno, nos representaste muy bien en el Dakar a los santiagueños. ¿Ahora para este próximo vas a poder estar presente? Lo estoy viendo. Todavía no lo tengo definido. En los próximos días lo voy a estar definiendo. Así que bueno, nada. Pero ya esto es disfrutarlo. Ya esto es un mini Dakar, como se dice. Así que si estamos, buenísimo. Y si no, vamos a seguir disfrutándolo. Bueno, muchísimas gracias. Y bueno, si viajas para el próximo, nosotros te acompañamos. Bueno, gracias. Un saludo para toda tu audiencia. Bueno, gracias. El piloto de Rally, Juan Ponce, nos cuenta sobre la experiencia de ganar una competencia y también cómo fue la dirigencia en el año 96. Para nosotros ganar es muchas veces terminar una carrera. Y saber que has ganado una carrera es lo más gratificante. Una caricia al alma y saber que has hecho las cosas bien y que por una cosa u otra haya llegado el primer puesto. Lo que sientes es decir, bueno, lo hemos logrado, estamos aquí, vamos a seguir. Un incentivo para seguir, por todo el sacrificio que hacemos. Y estar en una semana que no te lo olvidas más. De verte, de que has podido ganar, de ver que las cosas están y que se pueden seguir muy gratificantes. Tengo dos sentimientos. Tengo corriendo con mi hijo y mi papá va a todas las carreras. Me ha tocado correr en grande porque lo que me ha enseñado él a ser dirigente y buena persona. Pero llegar a una carrera y encontrarlo a él que está esperándonos en toda la terminación de los primes. Lo primero que uno hace con mi hijo es buscar a ver a dónde está. Y la verdad es que es emocionante verlo. Tiene 75 años y de quien te haya inyectado la pasión en la sangre, tenerlo ahí y disfrutar con nosotros es impagable. No tiene nombre. Y si nosotros transitamos aquí en el automobilismo como dirigente o como participante, de una manera u otra, es por todo lo que nos ha enseñado él. Sí, en el 96 vuelvo al Autonomio Club de la Banda. Me invitan para participar en la organización de una carrera, el cual en ese momento el Autonomio Club de la Banda no estaba muy organizado. Y el club de piloto de Jalí y de navegante y concurrente me invita a una reunión donde me ha gustado mucho la forma que estaban trabajando. Oscar Briss, Salvador Briss, el Colo Fallera. Y bueno, yo estaba viviendo para aquí, para el sur, en ese momento, en el franjón. Y empiezo a trabajar con ellos para organizar carreras. Era un club muy nuevo. Y donde me he sentido muy bien, han sabido interpretar lo que yo me desarrollaba, que es la parte de seguridad. Han sabido acompañarme y respetar la pasión que tenía uno que le ponía a la dirigencia. Y la verdad que sí, ha sido un año muy lindo, muy exitoso, donde nos hemos traído de vuelta al Jalí, con un sistema de hacer presentaciones en cada pueblo y tratar de llevar que sea una fiesta. Donde se ha cambiado un poco la historia de llevar al Jalí, que vuelva a ser una fiesta que se vea perdido. Sí, es una experiencia vivida con Osvaldo Laprida y Carlos Ceja en un campeonato que se hizo del NOA, donde Osvaldo Laprida pretendía hacer una federación del NOA que casi se concreta, que la verdad que en ese momento estaba muy unido. Hemos trabajado con Osvaldo, de comisario deportivo, yo he trabajado en la parte de seguridad y Carlos Ceja en la parte técnica. Porque había varias etapas donde tenía que estar un comisario deportivo, un encargo de seguridad y un encargado de técnica. Y bueno, a finales del año hemos sido uno de los que más nos han reconocido como uno de los mejores triunviratos del NOA en la forma que trabajábamos seriamente. Eso es lo que nos inculcaba Osvaldo Laprida en ese momento.